Bueno, hola a todos y bienvenido al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a continuar con la materia con la que nos quedamos el día anterior, ayer por lo menos. Vamos a continuar terminando la parte de la física, de la ecuación de Dirac y del laranjiano de Dirac, donde estamos trabajando básicamente con los distintos aspectos relacionados a los espinores. Entonces, ayer vimos lo que era la ecuación de la invariancia que tiene el laranjiano ante las transformaciones de Lorentz y cómo esas transformaciones de Lorentz repercuten en los mismos espinores y en las matrices de Paula, para que todo sea consistente en el sentido de que sea una ecuación de movimiento covariante. Pero también obtener un laranjiano que es invariante ante transformaciones de Lorentz, que es una de las claves para poder trabajar para que la física de partículas sea compatible con la relatividad especial. Entonces, en ese sentido, un poquito recapitulando lo que vimos ayer, de manera muy rápida, vimos que la invariancia del laranjiano tenía básicamente, el laranjiano tenía la siguiente forma, que tenía la siguiente forma, donde el laranjiano de Dirac, o el laranjiano para un campo espinoreal, es básicamente I por psi barra gamma mu, de la derivada mu, psi menos m psi barra psi. Y de esa manera, si lo descomponíamos los estados quirales, o sea, las componentes left-handed y right-handed de estos espinores, uno obtenía que iban a haber ya reglas para las matrices de Pauli, para los cuadrivectores de matrices de Pauli, ya sea las tilde y las no tilde, de tal manera que, por ejemplo, una transformación de Lorentz, actuando sobre las matrices gamma, en el contexto de espinore de cuatro dimensiones, transformaban básicamente utilizando las matrices N, las matrices unitarias N y M, cada una actuando en las distintas partes de nuestro espinore. Entonces, en ese sentido, vimos también que, básicamente, de analizar el laranjiano escrito en sus componentes quirales, ya sea simplemente para separar en notación, ahora introduje la notación diciendo que psi left va a ser un espinore de cuatro componentes, proyectado en los campos left-handed, donde, si vamos al detalle, eso va a estar dividido en una parte que va a ser el chi y la otra que va a ser cero, ya que es solamente la parte left-handed, y lo mismo con el right-handed. Una parte va a ser cero y la otra va a ser xi, y en ese sentido separamos directamente cuando, indirectamente, vamos a estar diciendo cuándo son espinores de dos componentes, chi y xi, y cuándo son espinores de cuatro componentes, si left y si right. Entonces, básicamente, eso también era lo que obteníamos si obteníamos los espinores barrados. Bueno, volviendo a eso, lo que les decía, lo que les estaba contando, es básicamente que este laranjiano, al ser separado en sus estados left-handed y right-handed, vamos a tener, vamos a ver cómo estas transformaciones de Lorentz lo afectan, porque, por sobre todo, queremos que el laranjiano en sí sea invariante, o sea, que las transformaciones no lo afecten en sí. Entonces, en ese sentido, básicamente teníamos que aplicar, generar lo que es una transformación de Lorentz, que en este caso afectaría a las derivadas, ya que son las únicas componentes relacionadas con el espacio-tiempo que están explícitamente apareciendo en el laranjiano, de tal manera que, por ejemplo, la parte que es solamente left-handed, de los campos left-handed, se transforma, transformamos la derivada, y lo que obtenemos es ese término, donde esto que está acá es la transformada de Lorentz inversa de la original, de eso que está acá. Entonces, esa transformada de Lorentz inversa, si la juntamos con nuestra matriz de Dirac, con la matriz de Pauli, tilde, va a transformar de tal manera que, si la transformada de Dirac, mu, nu, sigma, tilde, nu, básicamente afecta a la matriz de Pauli, de esa manera, perdón, no es un mu, es un mu, entonces, la transformación inversa, que básicamente, nu, mu, la va a transformar actuando sobre, intercambiando lo que son las matrices unitarias, M y M transpuestas, ya que una es la inversa de la otra. Entonces, en ese sentido, lo que vemos acá, básicamente, nos indica que, para que este objeto, que está acá, sea invariante de Lorentz, en el sentido de que sea exactamente, chi, daga, sigma, tilde, mu, de mu, chi, es necesario que, ese término que está acá, valga, corresponde directamente a chi. Un procedimiento similar ocurre, si hacemos lo mismo, sobre los elementos, chi, de tal manera que, para que todo sea consistente, y sea invariante, ante transformaciones de Lorentz, ese objeto que está ahí, tiene que ser, chi. Entonces, básicamente, la invarianza de Lorentz, asumiendo la que existe, sobre el langiano, ya nos da la regla de transformación, de los espinores, porque se tienen que adecuar, de tal manera que todo el objeto, quede invariante. Entonces, la regla de transformación final, que vimos ayer, es básicamente que, bajo transformaciones de Lorentz, los espinores, o las componentes left-handed, del espinor, transforman, con la matriz M, unitaria, mientras que las componentes right-handed, transforman, con las componentes, right-handed. O sea, con la matriz N, que son las que afectan a los right-handed. De tal manera que, si quisiéramos escribir, el espinor total, que es, chi, coma, xi, el espinor transformado, sería básicamente, M, chi, N, xi. De esa manera, tenemos un escenario, donde, por lo menos, las partes cinéticas, de nuestros laranjianos, o las partes que son solamente left-handed, y right-handed, son, invariantes, ante transformaciones de Lorentz. Ahora bien, también tenemos el término que proporciona el término de masa, y por lo tanto, si simplemente aplicamos las transformaciones, que apenas alcanzamos, las introdujimos ayer, nos damos cuenta que transforman de tal manera que, sus matrices unitarias, que se generan en la mitad, son idénticamente, son la identidad, ya que una es la inversa de la otra. De tal manera que también es invariante, y por lo tanto, el laranjiano de Dirac, que tenemos acá, es completamente invariante, ante transformaciones de Lorentz, si los espinores cumplen, las reglas que, de transformación, que acabamos de, que le acabo de mostrar, que vimos ayer. Bien, entonces con eso, teníamos lo que, que el laranjiano en principio, es invariante de Lorentz, pero dentro de las posibilidades, de términos, que podría tener un laranjiano, debido a las interacciones con otros campos, cuando ya empezamos a hablar, empezamos a ver la parte de QED, de electrodinámica, de electrodinámica cuántica, en este entonces, en este contexto, si vamos a ver que, tenemos otro objeto, por ejemplo, I, si barra, gama 5, si, que va a representar, lo que se llama un pseudo escalar, en el sentido que es un escalar de Lorentz, y además, si afecta a la transformación de paridad, que significa que, el X vector, transforma como menos, X vector, simplemente una inversión, de todas las coordenadas espaciales, ese objeto, adquiere un menos uno, enfrente, entonces, de tal manera que, es un escalar de Lorentz, pero, transforma bajo paridad, entonces, esos objetos, se le van a llamar, pseudo escalares, por otro lado, si tenemos un objeto, o el siguiente objeto, que es gama 5, con gama mu, básicamente, contraído, con, con los espinores, si barra, si, se va a generar un objeto, que se va a llamar, un pseudo vector, porque, transforma, como un cuadrivector de Lorentz, contra variante, pero, adquiere un signo negativo, cuando, es afectado por paridad, entonces, en ese sentido, no solo los objetos, que están en el laranjiano, que acabamos de escribir, son los únicos, que se pueden escribir, que son invariantes de Lorentz, existen otros invariantes de Lorentz, por ejemplo, los pseudo escalares, el término pseudo escalar, y el término pseudo vectorial, bien, habíamos visto, lo que significaba paridad, de manera muy rápida, porque ya más adelante, lo vamos a volver a ver con calma, y en ese sentido, veíamos que, básicamente, la inversión temporal, la inversión espacial, o sea, de x pasar, a menos x barra, significaba, intercambiar los signos, de las componentes, espaciales, de las derivadas, o sea, que pasábamos de, de mu, bueno, de 0, coma, de vector, y vamos a, básicamente, de 0, coma, menos, de vector, y de tal manera, que, básicamente, lo que antes estaba con, las matrices sigma tilde, ahora, pasan al sector, donde estaban los chicas, los right handed, y lo mismo, con los, con los, términos que eran right handed, antes, se van a agrupar, con los campos, transformados de paridad, de los campos, left handed, de tal manera, que, básicamente, para que este laranjiano, sea invariante, ante paridad, ante ese tipo, de transformaciones, básicamente, tiene que cumplirse, que, los campos left handed, afectados sobre paridad, para, parar a los campos right handed, y los campos right handed, a los campos left handed, básicamente, los estados quirales, bajo paridad, y se intercambian, entonces, es una propiedad, bastante interesante, porque, nos está, asociando, efectos que tienen que ver, directamente, con el spin, de estas partículas, o como la propagación, porque son estados quirales, y como esos estados, básicamente, son ambos, intercambiables, básicamente, se hace una reflexión espacial, bien, entonces, hasta ahí, ya habíamos, más o menos, llegado, habíamos dejado unos ejercicios, para que ustedes, los trabajasen, y bien, hoy vamos a empezar con, bueno, también empezamos a ver esto, demasiado rápido, pero lo vamos a ir con calma ahora, empezamos a ver, lo que son las soluciones, de las ecuaciones libres, de la ecuación de Dirac, básicamente, la ecuación de Dirac, escrito, en los estados quirales, era, estas dos ecuaciones, que están acá, que son, dos ecuaciones, acopladas, para los campos chi, y para los campos xi, de tal manera, que, si básicamente, aplicábamos, una sobre la otra, lo que obteníamos, que es que, cada una de estas ecuaciones, cada una de las ecuaciones, de Dirac, implican, que, ya sea, los campos chi, y los campos xi, satisfacen, la ecuación de Klein-Gordon, para cada una de sus componentes, o sea, básicamente, estamos diciendo, que la ecuación de Dirac, que, nos relaciona, estos espinores, también incluye, la solución, donde estos espinores, se propagan, por el espacio-tiempo, de manera consistente, con relativa especial, ya que, cumplen, lo que se llama, la relación de dispersión, para partículas relativistas, que, e cuadrado, igual, p cuadrado, más, m cuadrado, que eso es, el equivalente, a la ecuación de Klein-Gordon, si transformamos, la cantidad de energía, momentum, en sus operadores, derivada temporal, o sea, Ives de derivada temporal, e Ives de derivada espacial, entonces, de esa manera, teníamos lo que son, ya, estamos seguros, de que, o sea, estamos refrescando, la materia, en ese sentido, que, la ecuación de Dirac, nos da, objetos, que se propagan, acorde con la relativa especial, pero, siempre teníamos el problema, de que van a existir estados, o soluciones, de onda plana, porque estamos viendo las soluciones libres, o sea, que no hay fuentes, donde esto es igual a cero, donde la energía, puede ser positiva, o puede ser negativa, ya que, habíamos visto en su momento, que como, e cuadrado, es igual a, p cuadrado, más, m cuadrado, este objeto, yo lo puedo escribir, como, más o menos, la raíz cuadrada, de p cuadrado, más m cuadrado, y es completamente consistente, con el mismo, formalismo relativista, o sea, en este sentido, los estados de energía positiva, o los estados de energía negativa, son tan válidos, como cualquier otro, entonces, eso es lo que venía, en un momento, que habíamos interpretado, que íbamos a llamar, a los estados de energía negativa, los estados correspondientes, a las antipartículas, porque, podíamos reinterpretar, que un estado de energía negativa, es como un estado de energía positiva, retrocediendo en el tiempo, propagándose hacia atrás, entonces, en ese sentido, entra una interpretación, de que, partículas y antipartículas, en realidad, son los mismos objetos, solamente, como lo estamos viendo, desde el punto de vista temporal, bien, entonces, considerando lo que son, soluciones, de onda plana, con energía positiva, eso quiere decir, que, la energía es solamente, la raíz cuadrada, de P cuadrado, más M cuadrado, sabíamos que, a priori, esos estados, iban a tener, las ecuaciones de directo, iban a tener, soluciones de onda plana, donde, el, el campo, chi, en función de su momento, va a tener una cierta normalización, por e a la i, p mu, x mu, que eso, recuerden que es un, invariante de Lorentz, lo que está ahí, y por otro lado, el campo, xi, va a transformar, exactamente, o sea, lo podemos escribir, directamente, de la misma manera, simplemente, hemos cambiado la normalización, para que tengan, cada uno, una normalización propia, en ese sentido, en ese sentido, básicamente, lo que estamos viendo, por ejemplo, es una partícula, moviéndose, o sea, estamos escribiendo la solución, de una partícula, que se mueve, por el espacio, por ejemplo, la dirección del eje z, que lleva un momento, solamente en el eje z, propagándose, emergencia, proporcional, a catongo, en nuestro marco de referencia, donde esta partícula, se está moviendo, ahora, en principio, como esta partícula, es una partícula con masa, ya que, tenemos, esos términos, que están ahí, podemos irnos, o podemos transformar, estos espinores, y el sistema de referencia, a un sistema de referencia, que se mueve, con la partícula, a la misma velocidad, o sea, donde la velocidad relativa, entre el nuevo marco de referencia, y la partícula, es cero, de tal manera, que, simplemente, como, el término este, el término que está acá arriba, es invariante de Lorentz, en el marco de referencia, de la partícula, se va a traducir, simplemente, a la masa, por el tiempo que lleve, o el tiempo propio que lleve, si no quieren, quieren ser más específicos, podríamos ponerlo, como el tiempo propio, que lleva la partícula, entonces, en ese caso, una de las características, especiales, que tienen estas soluciones, es que, si vamos a nuestro, ecuaciones de, a las ecuaciones de Dirac, y las aplicamos, para este contexto, nos vamos a dar cuenta, que en realidad, vamos a aplicarla, claro, nosotros tenemos, que las ecuaciones de Dirac, básicamente son, vamos a cambiar el color, básicamente, tenemos que la ecuación de Dirac, que es, x mu, de mu chi, menos m, igual cero, y el otro es, de mu, de mu, chi, menos m, perdón, esa era la chi, era xi, 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 igual cero, vale, entonces, en el marco de referencia, en reposo, o sea, en el marco de referencia, de la partícula, partícula en reposo, estas ecuaciones, básicamente, solos, van, a las versiones temporales, es decir, como, aparte, como sigma cero, básicamente, la identidad, de dos por dos, esas ecuaciones, que están ahí, se transforman, en, y veces, de t, chi, menos, m, xi, igual cero, mientras que el otro es, y, de t, cero, si, menos, m, xi, igual cero, entonces, aplicando sobre esto, lo que es la solución de onda plana, que teníamos, por ejemplo, una cierta normalización, bueno, da lo mismo la normalización, porque, bueno, vamos a poner la normalización, u, que teníamos ahí, menos, i, mt, si aplicamos sobre la primera ecuación, la primera ecuación, nos va a dar, menos, perdón, el i se nos va a cancelar, nos va a dar, básicamente, m, por chi, cero, menos, m, por chi, perdón, nos va a dar un más, chi, cero, igual cero, y eso implica, básicamente, que, chi, cero, tiene que ser igual a, chi, cero, entonces, lo que estamos obteniendo, es que, en principio, las componentes, en el marco de referencia, de la partícula, en el marco de referencia, de la partícula, el estado, chi, cero, va a tener la misma normalización, que el estado, sí, básicamente, estamos encontrando, que, ese tipo de, estados, son iguales, pero, las ecuaciones de movimiento, no nos fijan, los valores, de esos estados, y recuerden, que un espinor, o sea, u, en principio, estamos trabajando, en un espacio, de dos componentes, estos son espinores, de dos componentes, por lo tanto, tienen, una componente, u1, y una componente, u2, que son arbitrarias, que las podemos fijar, y las ecuaciones de movimiento, no nos dicen, cuánto tienen que valer, en el marco de referencia, de la partícula, y menos, en el marco de referencia, en movimiento, entonces, tenemos esa libertad, de, o, básicamente, las ecuaciones, no son capaces, de decir exactamente, cuánto tienen que valer, esas, componentes, entonces, de esa manera, lo que vamos a hacer, es básicamente, escoger una base, ortogonal, ortonormal, de tal manera, de poder, ser general, en cuanto a las posibles, combinaciones de u, que podríamos tomar, para nuestros campos, entonces, en ese sentido, pensando que, nuestra partícula, está describiendo, una partícula con spin, un medio, podemos pensar, por lo tanto, que el mejor espacio, para poder definir, nuestra base ortogonal, son, por ejemplo, lo que sería, el equivalente, al spin up, por decirlo así, o, al spin down, que son básicamente, dos soluciones, en el marco de referencia, de la partícula, en reposo, recuerden que, en reposo, no hay ninguna dirección, privilegiada, cualquiera de los estados, va a ser, va a estar bien definido, en ese sentido, porque vamos a tener, vamos a poder girar, todo el espacio, pero el spin, va a quedar siempre, apuntando una dirección, y el otro, va a ser completamente opuesto, y por lo tanto, ortogonal, alguna solución ortogonal, al mismo sistema, entonces, en ese sentido, yo puedo definir, yo puedo decir, con toda la generalidad posible, que mi spinor, o mi bi-spinor, para decir que, tiene componente, dos componentes, lo puedo definir, como, u1 veces, un estado, más, u2 veces, el estado complementario, que es ortogonal, de tal manera que, básicamente, el u1, va a tener un estado, más, como sería el equivalente, en mecánica cuántica, es decir, que tiene el estado spin-up, mientras que el otro, tiene el estado equivalente, spin-down, de tal manera, que, estamos escribiendo, la solución general, en términos, de una base, que es completamente ortogonal, en un espacio, de dos componentes, bien, que es lo entretenido de esto, que por ejemplo, para hacerlo simple, vamos a tomar, que solamente estamos, en el spin, o en el caso, con 1,0, o en el caso, el estado más, que estamos definiendo, de tal manera, que, la solución, en reposo, es básicamente, esto que está acá, que es simplemente, juntar las cosas, para que nos den, juntar las cosas anteriores, y ahora, como nosotros queremos, movernos, del marco de referencia, de esta partícula, en reposo, porque básicamente, nosotros veíamos, una partícula moviéndose, en un cierto momento, hicimos un boost, para llegar, al marco de referencia, de la partícula, en reposo, y ahora, lo que podemos hacer, es aplicar el boost inverso, la transformación inversa, para volver, al marco de referencia inicial, donde esta partícula, se mueve, entonces, en ese contexto, nosotros ya sabemos, aprendimos recién, vimos recién, que los spinores, transforman, ya sea si son left-handed, o son right-handed, transforman con las matrices, M y N, en este caso, como vamos a hacer, transformaciones inversas, tenemos que transformar, con las transformaciones unitarias, inversas, al boost original, en este caso, es un M-daga, y en el otro caso, es un N-daga, que actúan sobre, lo que está acá, el U, o en este caso, el U1, la componente, de estado positivo, entonces, de esa manera, simplemente, si nos acordamos, y vemos un poco, la fórmula hacia atrás, que pasa, si hacemos un boost, en la dirección positiva, en la dirección Z, básicamente, esto nos va a quedar, coseno hiperbólico, de la identidad, más seno hiperbólico, por el vector unitario, que va a estar en el eje Z, y esto va a estar, por, la matriz de Pauli, Z, la tercera matriz de Pauli, por lo tanto, ese objeto que está ahí, va a ser básicamente, esto que está acá, se va a transformar, bueno, la inversa, el P a la menos uno, que básicamente, es cambiar el valor de Z, básicamente, se va a transformar, en la exponencial, de menos, Z, medio, porque, es lo que corresponde, de coseno hiperbólico, más seno hiperbólico, y en el otro caso, va a tener un signo menos, relacionado por, ese estado, por la matriz de Pauli, Z, bien, la matriz de Pauli, Z3, Z, perdón, entonces, la matriz N, transforma según, el boost normal, mientras que la matriz, M, transforma, o el M inverso, transforma con la transformación, del boost inverso, ¿qué logramos con eso? Básicamente, estamos logrando que, las transformaciones, que antes, en el marco de referencia, una partícula, simplemente, tenía exactamente, la misma solución, puede ser, up, down, pero en principio, su componente left handed, y su componente right handed, coincidían, eran básicamente, el mismo espinor, ahora, debido a las transformaciones, vemos que hay una asimetría, en los distintos estados, el estado, left handed, viene, multiplicado, por un factor, e a la menos, theta medios, mientras que, la componente right handed, viene, multiplicada, por la componente, e a la theta medios, en el sentido de que, si ejercemos un boost, recuerden que, esto del boost, si beta se hace grande, significa que, tangente hiperbólica, se hace grande también, y eso significa que, si estamos en los estados, de la isida, left handed, los estados, tipo, con la isida, con, los estados con el más, van a ser, alargados, van a crecer, mientras que, los estados, left handed, con, eh, con la, el spin up, por decirlo así, con el spin más, se vienen disminuidos, entonces, básicamente, va a haber una simetría, debido a las transformaciones de Lorent, de, que proyección del spin, sobrevive, o no sobrevive, debido a una transformación, y lo mismo va a pasar, si hacemos una transformación inversa, o sea, más que inversa, si, en vez de movernos con beta, nos volvemos con menos beta, en el sentido de que, ahora vamos con un boost, en otra dirección, completamente contraria, a la que, originalmente, estamos haciendo el cálculo, pasaría, el efecto contrario, eso quiere decir que, los estados, proyectados, left handed, y right handed, si van a cambiar, dependiendo de, el, la transformación de Lorentz, si vamos hacia un lado, un estado crece, y el otro decrece, y si vamos a la transformación, en la dirección contraria, tenemos, el efecto completamente opuesto, de tal manera que, el marco de referencia, si va a importar, para entender, la descripción, de esta partícula, en términos de, lo que más adelante, yo les voy a llamar, que son, elicidades, pero, a este punto, simplemente son, los estados más, y los estados menos, entonces, básicamente, las soluciones finales, en el marco de referencia, inicial, son, que el, chi más, en función de su momentum, va a ser, la normalización, que le demos, por e a la menos, theta medio, uno cero, por e a la menos, y et menos, z, porque aquí, simplemente estamos diciendo, que el momentum, se está moviendo, en la dirección z, el momento apunto, en la dirección z, y el estado, chi positivo, van a ser iguales, solamente que tienen el, e a la, theta medios, que significa, lo que le estaba explicando recién, ahora, si consideramos, los estados, negativos, en vez de los positivos, eso quiere decir, que acá estamos considerando, que u uno, es igual a cero, y el u dos, lo dejamos libre, en este caso, vamos a ver, que la transformación, ocurre contraria, el e a la menos, theta medios, afecta, a las componentes, chi, mientras que, e a la menos, o sea, la e a la theta medios, afecta ahora a los chi, y las e a la menos theta medios, afectan a los chi, se intercambian, este, este, este crecimiento, o decrecimiento exponencial, debido a la transformación de Lorentz, que otra cosa es distinta, simplemente, que el estado ahora cambia, antes teníamos, el estado uno, cero, para los estados, positivos, y ahora tenemos, los estados cero, uno, para los estados negativos, notar aquí, que esto es importante, que nosotros estamos trabajando, solamente, con los estados, de energía positiva, no estamos todavía, considerando los estados, de energía negativa, dentro, del grupo, de objetos, con energía positiva, existen, dos clases, los con, más, y los con menos, que están asociados, al spin, del electrón, de la misma manera, que uno podía polarizar, un electrón, spin up, y a veces spin down, para preparar un experimento, aquí también, ocurre exactamente lo mismo, dentro de, las partículas, con energía positiva, vamos a tener, dos estados, un estado, más, que lo podemos pensar, con el spin up, y otro estado, menos, que lo podemos pensar, con el spin down, de tal manera, que, ya en un sector, tenemos dos estados, posibles, bien, entonces, la interpretación física, de esto, es básicamente, que lo que estamos viendo, son, los estados más, son estados, con elicidad positiva, eso, que quiere decir, que básicamente, el momentum, o la dirección del momentum, con, el spin, tienen, bueno, tienen, es mayor que cero, el producto punto, entre esas dos cantidades, de tal manera, que lo que está implicando, es que el momentum, y el spin, son paralelos, o sea, el fermión, está polarizado, de tal manera, que su spin, coincide con su, desplazamiento, con su momentum, de tal manera, que, el spinor, de cuatro componentes, con elicidad positiva, va a estar compuesto, por sus, vies spinores, de elicidad positiva, y eso significa, básicamente, que tenemos, un uno cero, y un uno, cero, de tal manera, que, al igual que antes, si tenemos una transformación, de Lorentz, podemos, completamente, hacer desaparecer, la componente, left-handed, si la transformación, es bastante grande, y hacer crecer, la componente, right-handed, y lo mismo, si nos vamos, en la dirección, contra ella, cambiamos la dirección, del momento, entonces, en ese sentido, podemos pensar, que, ese tipo, de transformaciones, afectan, de esa manera, a los estados, de elicidad positiva, bien, entonces, por otro lado, el caso complementario, eran los estados negativos, que eso significa, elicidad negativa, y por lo tanto, el espinor de cuatro componentes, compuesto por sus biespinores, de dos componentes, es básicamente, una forma similar, pero si se dan cuenta, el signo del exponencial, cambia, baja, sube o baja, dependiendo de en qué estamos, en cuál estado estamos, y aquí, la interpretación física, es que el momentum, y el spin, están orientados, antiparalelamente, uno apunta, en la división, contraria al otro, de tal manera, que, podemos tener una noción, de qué significan, esas transformaciones, de Lorentz, o sea, básicamente, si, beta, se hace grande, estamos diciendo, que los estados, que son proyectados, left handed, son los que crecen, y dominan, sobre, la transformación, porque esto, ya es un estado, de elicidad negativa, ¿qué significa eso? imagínense, las mismas flechas, que tengo acá abajo, de momentum, y, de momentum, y spin, si estamos diciendo, que esto es la licidad, o sea, que el spin está para allá, si el momentum, yo lo hago más grande, el estado, sigue siendo de elicidad, pero, los estados, que corresponden a esto, se vuelven más, relevantes, mientras que los estados, las componentes, que apuntaban, right handed, o sea, que estaban orientados, un poquito hacia atrás, se, se, se reducen en valor, y tienden a desaparecer, si es que vamos al caso, beta igual a infinito, beta igual a uno, que sería el caso, que no estamos viendo, la luz, la luz, pero no podemos, porque la partícula, bueno, no podemos llegar a ese bus, pero en principio, básicamente, estamos viendo ese tipo de fenómenos, que podemos pasarnos, de un estado, a otro estado, a través de transformaciones de Lorentz, bien, ¿qué es lo importante acá? Acá acabo de introducir, lo que es, elicidad positiva y negativa, pero, que es la elicidad en sí, entonces, o como lo vemos, desde el punto de vista de operadores, o como lo vemos, directamente, como, como objetos, con los cuales podemos operar, porque, la descripción que les dije reciente, el momentum, orientado con el spin, paralelo, antiparalelo, bien, pero, es la interpretación física, pero, ¿cómo realmente sabemos que un estado, tiene o no tiene, elicidad positiva o negativa? Entonces, en ese sentido, uno introduce lo que se llama, el operador de licidad, que es básicamente, la matriz, sigma mayúscula, que es la matriz de cuatro componentes, para, aquí tenemos las matrices de Pauli, 2 por 2, el vector de Pauli, proyectado sobre, el momentum, el operador momentum, el momento de la partícula, normalizado, de tal manera que, si operamos esto, sobre nuestro spinor, obtendríamos, su estado de licidad. Entonces, en principio, como es un operador, lo que salga de la operación, sobre el campo, puede ser cualquier cosa, pero, los estados que nosotros, utilizamos al inicio, donde estaban orientados, 1, 0, 0, 1, y después, produjimos el boost, en la dirección, Z, o sea, más o menos, utilizando la misma matriz, sigma 3, obteníamos que, si aplicamos, el operador de licidad, sobre, el spinor, más, de cuatro componentes, obtenemos, básicamente, Z2, actuando sobre, chi más, y Z2, actuando sobre, chi más, también, bueno, aquí me faltó, básicamente, no es una matriz, un vector, actuando cada uno, sus chi más, sobre eso, y lo bueno, es que, Z2, actuando sobre, chi, básicamente, es el mismo valor, de la función, simplemente, con un factor, más uno, enfrente, que básicamente, quiere decir, que son, autoestados de licidad, y que tienen, autovalor, positivo, más uno, entonces, de esa manera, ya identificamos directamente, por qué le estamos poniendo, estados más, y estados menos, porque en realidad, estamos pensando, en estados de licidad, y que, esa descripción, 1, 0, 0, 1, son autoestados de licidad, y que la licidad, solamente tiene sentido, si la partícula, está en movimiento, porque, necesitamos saber, la dirección, del momento, en particular, entonces, en ese sentido, tenemos, lo que son, los autoestados de licidad, el autoestado de licidad, positivo, que es básicamente, aplicar, esta matriz, que está acá, donde, esta cosa, tenía que haber sido, un vector enfrente, perdón, para que, ahí lo corrijan, yo lo voy a corrigir, después las notas, cuando la, subo a la página, pero básicamente, es esa matriz, diagonal, actuando sobre los estados, chi más, y xi más, ahora, lo mismo pasa, si actuamos, el operador de licidad, sobre, nuestros campos, chi menos, y, xi menos, pero en este caso, básicamente, nos va a tirar, un estado, negativo, básicamente, nos está diciendo, que, el autoestado, son, los estados, negativos, son autoestados, de licidad, pero, tienen valor, menos uno, y de ahí, tenemos que, los estados negativos, están relacionados, con ese signo menos, y son autoestados, del operador de licidad, ahora, que es lo importante, acá, aparte de que, de que, la licidad, y los autoestados, licidad, etcétera, etcétera, una cosa que es importante, es que el operador de licidad, en parte, aparece, en la ecuación de Dirac, entonces, trabajar con autoestad, y recuerden que la ecuación de Dirac, es básicamente, el hamiltoniano, escrito, bueno, tiene en parte, el hamiltoniano, al tener el operador, el licidad, dentro, de la ecuación de Dirac, si trabajamos, con autoestados de licidad, también, van a ser buenos, autoestados, para los autoestados, del hamiltoniano, en ese sentido, tenemos como, objetos, que pueden ser, mejor compatibles, que básicamente, trabajar en una base, donde nada es, tiene una base común, a la anterior, bueno, entonces, que otra cosa importante, que, el operador de licidad, no es invariante de Lorenz, porque depende, del momentum, vectorial, del momentum lineal, no depende, de la energía, tampoco, y no está escrito, en una forma, covariante, de tal manera, que, el operador de licidad, va a depender, en el marco de referencia, donde estemos, operando ese, ese objeto, sobre qué objeto, entonces, va a depender, del objeto en sí, bien, por un lado, habíamos visto, lo que son, los operadores, los estados de energía positiva, pero por otro lado, tenemos, los estados de energía, negativa, de tal manera, que, si realizamos exactamente, el mismo procedimiento, vamos a tener, que, la ecuación de Dirac, para los estados, de energía negativa, o sea, con E, menor que cero, vamos a tener, que, sus soluciones de onda plana, van a corresponder, a, una normalización, por E, a la I, P mu, X mu, notense que, aquí, tenemos un signo menos, relativo, a las soluciones, de energía positiva, por, por convención, de que se utiliza, que, básicamente, uno, si la energía es positiva, los operadores, tienen que ser, E a la menos, perdón, E a la menos, I, ET, si, E positivo, y menos, I, ET, si, es negativo, de tal manera, que, básicamente, están representando, el mismo objeto, pero, con un signo, menos relativo, bien, entonces, de esa manera, lo que tenemos acá, que son, las ecuaciones de Dirac, también, sirven para resolver, las ecuaciones, con los estados, de energía negativa, porque, básicamente, la ecuación de Dirac, le da lo mismo, si tiene energía positiva, negativa, lo que representa, es que tienen, E cuadrado, igual, P cuadrado, más M cuadrado, esas son las soluciones, que le interesan, a la ecuación de Dirac, en este caso, escribiendo, la solución de onda plana, para los estados, de energía, negativa, lo que obtenemos, es que, el, lo que tenemos, es que, en el marco de referencia, de la partícula, exactamente igual, estamos, rehaciendo, el procedimiento, para los estados, de energía positiva, pero en este contexto, vemos, que en el marco de referencia, de la antipartícula, los estados, son muy parecidos, o sea, tienen la fase, E a la IMT, en vez de, E a la menos, MT, pero, tenemos una normalización, con un signo, negativo, diferente, entre un estado, y el otro, eso lo podemos ver, básicamente, al igual que antes, pero consideramos, el caso contrario, eso que quiere decir, que básicamente, en el contexto, en el contexto, de antes, tenemos que, las ecuaciones, en el marco de referencia, de la partícula, son estas, pero, si consideramos, el caso, de energías negativas, al operar, el, I, DT, Chi, menos, igual cero, I, DT, Chi, menos, bueno, me faltó la M, M, Chi, igual cero, si consideramos, los estados, que son, de cero, igual, B, E a la menos, y MT, por ejemplo, vamos a poner, la normalización, solamente para el Chi, si al aplicarlo, esto nos va a tirar, un, menos M, Chi cero, menos, M, perdón, ese, se nos va a, cero, igual a cero, y por lo tanto, nos está diciendo, que, eh, menos Chi cero, tiene que corresponder, a, Chi cero, y por lo tanto, ahora hay un signo menos relativo, entre las dos soluciones, eso quiere decir, por eso mismo, que el estado, Chi cero, es, menos, V, por E a la, bueno, por el, término que está acá, perdón, con un menos, con un más, y, MT, entonces, de esa manera, vemos que ese signo menos, que está ahí, entre los estados, tiene, una razón de ser, y no simplemente, un signo menos arbitrario, que lo pusimos, solamente, por, para complicar las cosas, entonces, al igual que antes, la solución, de este estado espinorial, normalización, en el caso más general, porque la ecuación de movimiento, no van a ser capaces de fijarlo, nos va a dar que, V1, va a poder estar multiplicado, por el estado 1, o el estado más, que ya sabemos, que es el estado, de alicidad positiva, y el estado B2, por el estado menos, el estado de, elicidad negativa, de tal manera que, vamos a proceder, de la misma manera, y en este caso, los estados, una vez de, hecho la transformación inversa, de Lorentz, que van a aplicar, exactamente, de la misma manera, vamos a obtener, que los estados, con energía negativa, con alicidad positiva, tienen esta estructura, donde tenemos, como el E a la i teta, E a la teta medios, y menos, E a la menos teta medios, el menos, porque está relacionado, con el menos V, en los casos, right handed, que está asociado, con el right handed de acá, y lo mismo va a pasar, con los, estados de energía negativa, con elicidad negativa, van a salir también, estructuras, similares, a los con energía positiva, con algunos signos, menos relativos, pero lo importante, es que, aquí estamos describiendo, estados de energía negativa, o sea, estados de antipartícula, que tienen elicidad positiva, y elicidad negativa, entonces, en ese sentido, nuestro, sistema, básicamente, el espinor, que tiene cuatro componentes, cuatro componentes complejas, recuerden, básicamente, está describiendo, estamos, poniendo, en relaciones, o restricciones, sobre, cómo están las libertades, que tienen estos, distintos, grados de libertad, que tienen cada uno, de los términos, del espinor, de tal manera, que por ejemplo, la ecuación de Dirac, vincula cuatro componentes, de este espinor, y por lo tanto, nos quedamos con, que al fin y al cabo, estamos describiendo, lo que son, con un mismo espinor, cuatro estados, posibles, componentes físicos, que son, de partículas, elicidad positiva, elicidad negativa, que tenemos dos, y de antipartículas, con elicidad positiva, y elicidad negativa, básicamente, en el mismo espinor, tenemos partículas, antipartículas, y también las proyecciones del spin, de estas partículas, de, por ejemplo, si estamos pensando en electrones, de los electrones, todo en un mismo objeto, y por eso, se le llama la ecuación de Dirac, en su momento, cuando les conté, que se le llama una de las ecuaciones, más bonitas de la física, por el hecho de que, simplemente, agregando lo que es relatividad especial, tratando de poner todo junto, relatividad especial, y relatividad, y mecánica cuántica, logras una ecuación, que contiene el spin, partículas, antipartículas, etcétera, 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 un montón de propiedades, la relación también, entre el grupo de Lorentz, y el grupo SL2C, entonces, por eso se le llama a veces, que es una de las ecuaciones, más bonitas de la física, por el contenido físico, que contiene, esta descripción matemática, de estos objetos, simplemente, para darle una consistencia, redonda, a la ecuación, ganamos mucha interpretación física, sobre estos términos, bien, entonces, ahora para ir terminando, porque ya, mi idea es terminar, la parte de fermiones, hoy, recuerden que, va a haber una evaluación, dentro de poco, entonces, vamos a terminar, con la parte de los fermiones, para posteriormente, volver, en dos semanas más, porque por esa semana, hay una pausa, para volver, a estudiar, lo que es la electrodinámica, de campos, espinoriales, y empezar a ver, lo que es la física, de partículas, o lo más cercano, a la física de partículas, moderno, que podemos alcanzar, a nivel de la, de la licenciatura en física, bien, entonces, vamos a ver ahora, lo que tiene, vamos a volver a la granjiana, un poquito, para estudiar, lo que es, el lagrangiano de Dirac, pero, sus simetrías internas, aparte, habíamos visto, que el lagrangiano de Dirac, es un objeto invariante, de Lorentz, eso, nos sirvió, para entender, cómo transforman, los espinores, y por qué, los espinores, son importantes, porque después, podemos irnos al caso, de marco de referencia, de la partícula, por polarizarla, en su estado, de la licenciatura positiva, y negativa, y posteriormente, hacer que esa partícula, se moviera, y ver cómo esas componentes, cambian, cómo se amplifican, o se reducen, debido al movimiento, de la partícula en sí, bien, entonces, si tomamos en cuenta, lo que es, el lagrangiano de Dirac, escrito en este caso, con espinores, de cuatro componentes, vemos, debido a que, estos objetos, como está construido, que, en principio, podríamos pensar, de que es invariante, ante cambios, de fase global, ante refaseamientos, de términos globales, de, las ecuaciones, estas que están acá, de tal manera que, si vamos a, y hacemos el caso explícito, simplemente, para que no queden, no queden cabos sueltos, tenemos la ecuación de Dirac, que es, I veces, psi barra, gamma mu, de mu, psi, menos, la masa, psi barra, psi, y yo le estoy diciendo, que existe un psi prima, que es, e a la i theta, psi, entonces, en ese sentido, lo que es nuestro, psi conjugado, va a ser, e a la menos, i theta, psi, conjugado, y por otro lado, vamos a tener que, el psi barra, que básicamente, recuerden que, el psi, daga, gamma cero, como el gamma cero, le da lo mismo, esto es un escalar, básicamente, nos está diciendo, que, el, el psi prima, barra, es básicamente, e a la menos, i theta, psi barra, de tal manera, que por ejemplo, psi barra psi, si lo transformamos, si prima, prima, básicamente, es, e a la menos, i theta, por e a la i theta, por, psi barra, psi, y esta cosa es uno, entonces, ese término que está ahí, es invariante, ante transformaciones, de fases globales, y el otro término, que está acá, también, básicamente, porque tenemos, psi barra, prima, gamma mu, de mu, psi barra, prima, que va a ser, básicamente, phi barra, el, e a la menos, i theta, que a las matrices de gamma, e a la i theta, psi, que en principio, a las matrices de gamma, le da exactamente lo mismo, esto es un escalar, es un número, pero, por otro lado, nuestra fase, independiente del espacio, es una fase global, que afecta a todo el espacio, al mismo tiempo, de tal manera, que también, las derivadas, con este término, se cambian, y básicamente, vemos que ese objeto, se van a encontrar, las dos fases, y se van a anular, y básicamente, recuperamos, lo que es, y vemos que este término, es invariante, de lo, ante transformaciones, ante fases globales, ante refazamientos, del campo, bien, entonces, de esa manera, si tenemos, una simetría, en el lagrangiano, podemos invocar, y sabemos, que va a existir, una corriente conservada, gracias, a los trabajos, de, Eminéder, que nos indicó, que, simetrías del lagrangiano, son, cantidades conservadas, en la ecuación de movimiento, o corrientes conservadas, que se van a mantener, constante, durante el, un proceso en sí, entonces, de esa manera, bueno, de esa manera, tenía una, una depositiva repetida, si escribimos, lo que es la variación, del lagrangiano, que es lo que nos permite, entender la corriente, enéder, vamos a encontrar, que esta cantidad, básicamente, va a depender, de las derivadas, de, nuestro lagrangiano, en términos, de las derivadas parciales, de los campos, por la variación, de los campos, más, la variación, del campo barra, por la derivada parcial, de la derivada, del campo barra, nótense, lo que les comenté una vez, que este es un objeto, que es columna, por lo tanto, la derivada del lagrangiano, tiene que ser un objeto, que es fila, y el campo barra, como es el campo, hermitico conjugado, va a ser un objeto, que es fila, mientras que, la derivada parcial, del lagrangiano, con respecto, al, derivada del campo, va a ser, un objeto barra, o sea, va a ser un objeto, fila, columna, perdón, de tal manera, que es importante, que tengan, en consideración, las, el orden, de las derivadas, cuando operen, sobre los campos, espinoriales, porque no es lo mismo, yo no puedo, simplemente, llegar, e intercambiar, este término, al otro lado, porque, obviamente, el objeto final, es un larangiano, o una variación, de un larangiano, que tiene que ser un objeto, con, que es un escalar, o sea, que tiene dimensión, rango 1, entonces, en ese sentido, la variación del larangiano, sobre nuestros campos, básicamente, va a ser de esa manera, si quieren, vamos a hacer un cálculo rápido, solamente, porque, esto, ya está procesado, hemos adquirido información, también, de la ecuación de movimiento, simplemente, para que quede más, más, más tranquilo, entonces, por ejemplo, si se acuerdan, al principio, nosotros tenemos, que nuestro larangiano, es simplemente, una función, que depende, de los campos, del campo barra, y de sus derivadas, sobre ambos, sobre la derivada barra, y la derivada barra, entonces, en principio, una variación del larangiano, va a ser, la derivada del larangiano, con respecto al campo, por la derivada, por la variación del campo, más, la derivada del larangiano, con respecto, a la derivada del campo, por la variación, de la derivada del campo, nosotros ya habíamos visto, que eso se cambia, más, los términos, que son, relacionados, con las derivadas, y variaciones, del otro término, entonces, son la derivada, de, el campo barra, más, la derivada, o sea, la variación, de ese objeto barra, por la derivada, de la derivada, ahí estamos, entonces, simplemente, por simplicidad, para, para llegar a la ecuación, que les voy a mostrar, o la expresión, que tengo escrito, ustedes ya se, se dan cuenta, de que, para acá están, todas las cosas, que están relacionadas, con phi, o la derivada, de mufi barra, mientras que, los términos, que están acá, son todos los relacionados, con phi, o la derivada, de phi, de tal manera, que, simplemente, para hacer el cálculo, ahora, voy a trabajar, con la parte izquierda, porque, más directa, entonces, acá nos damos cuenta, que, la ecuación, de movimiento, la ecuación de Euler-Lagrange, para este lagrangiano, con la parte espinorial, nos dice, que, la derivada, del lagrangiano, en función del campo, menos, la derivada parcial, de, la derivada, del lagrangiano, en función de la derivada, del campo, tiene que ser cero, por lo tanto, el término, este término, que está acá, corresponde, directamente, a esa derivada, y, de esa manera, esa parte, del lagrangiano, la parte, le voy a llamar, el lagrangiano, que depende de phi, es, simplemente, la derivada, de la derivada, multiplicando, a su objeto, a la derivada, del campo, por otro lado, si se acuerdan, esto, lo podemos intercambiar, porque son funciones, que se comportan bien, entonces, en ese sentido, el otro término, nos va a quedar, la variación, del campo, mu, phi, por, la derivada, de la derivada, de phi, y este objeto, que está acá, es una derivada total, donde tenemos, la derivada, del primer término, por, la derivada, del segundo término, y, etcétera, porque básicamente, este por este, nos da este término, y después, este actuando sobre el segundo, nos da el segundo término, que está acá, y aquí obtenemos, lo que es, ese término, lo mismo, va a ser el análogo, para el caso, del psi barra, y la derivada, del psi barra, entonces, en ese sentido, no es necesario, hacer la otra parte, porque, ustedes las pueden, completar en sus casas, con más calma, ahora, debido, a la variación, al refaseamiento, nosotros vemos que, básicamente, para, refaseamientos, infinitisimales, nuestra exponencial compleja, es básicamente, 1, más, y veces, teta, y de esa manera, lo que, lo que, lo que antes, era phi prima, y ahora, va a ser, phi, más, y teta, phi, vemos que, si pasamos al otro lado, va a quedar, que la variación, de nuestro campo, va a ser, y teta, phi, mientras que, la variación, del campo, barra, es básicamente, menos, y teta, por la variación, barra, que es básicamente, lo que tenemos acá, hemos encontrado, en ese caso, como los campos, cambian, debido, al cambio, de nuestro, de nuestros términos, bien, ahora, que es lo importante de eso, que lo podemos reemplazar, en la ecuación de arriba, y lo que vamos a obtener, básicamente, es una derivada total, ya que tenemos que hacer, la derivada de nuestros campos, con respecto a sus derivadas, o sea, tenemos que agarrar, el laranjiano de Dirac, y derivarlo, con respecto, al campo, y después, a la derivada del otro campo, para que quede todo, bien hecho, de tal manera, que, lo que vamos a obtener, es que la variación del laranjiano, va a ser, menos dos veces, la derivada total, o la derivada sobre, este objeto que está acá, psi barra gamma mu psi, multiplicando, multiplicado, por, la variación, o el cambio infinitesimal, de la fase, entonces, como queremos que, o sea, como sabemos que el laranjiano, es invariante, ante las transformaciones de fase, entonces, esa variación, tiene que ser, obligatoriamente, cero, porque ya vimos, que la laranjiano, tiene esa simetría, entonces, ese término, tiene que valer cero, y por lo tanto, el objeto que está acá, va a ser, una corriente, conservada, ya que, la variación de fase, arbitraria, podría ser cero, pero, también no puede ser cero, podría no ser cero, y debería valer, de la misma manera, entonces, en ese sentido, encontramos lo que es, la corriente conservada, y lo mejor de todo, que corresponde, a la corriente conservada, que aparecía, cuando trabajamos, con la ecuación de Dirac, y la ecuación de Dirac adjunta, de tal manera, que, lo que antes, obteníamos, una corriente conservada, pegando, lo que son las ecuaciones de movimiento, en realidad, lo que estaba detrás, era, la simetría, global, U1, de tal manera, que, en este caso, esta simetría, global U1, es responsable, de generar una corriente conservada, que, posteriormente, la podríamos asociar, al campo electromagnético, como una fuente de campo electromagnético, porque, sabemos que los electrones, tienen carga eléctrica, entonces, esto, va a ser, la base, o el primer paso, el paso cero, para poder tratar de unir, lo que es, la ecuación de Dirac, y la descripción, del electrón, libre, con spin, y etc, y, el electromagnetismo, y la electrodinámica, de tal manera, tener una electrodinámica cuántica, que, exprese la interacción entre electrones, y, el campo electromagnético, que va a ser, una de las teorías, base, para, posteriormente, desarrollar, todo el formalismo, que tiene, el modelo estándar, donde, aparte del electromagnetismo, existen otras fuerzas, otras interacciones, y otros tipos de simetría, pero, que, todas juntas, forman un completo, que es armónico. Bueno, entonces, vamos a dejar como ejercicio, simplemente, este, este, este problema, que es un problema, relativamente sencillo, y es para que suelten la mano, con los espinores, de hecho, que, básicamente, tenemos un siguiente lagrangiano, que es, exactamente, igual, hasta aquí, al lagrangiano de Dirac, solamente, que, ahora, tenemos, una masa, que es, compleja, o sea, tiene una parte, real, y una parte imaginaria, entonces, básicamente, tienen que demostrar, que es el lagrangiano, lo podemos transformar, en nuestro lagrangiano de Dirac, solamente, si, hacemos un refase, asimétrico, sobre nuestros campos, en el sentido, que, asimétrico, en el sentido, que, cuando nosotros, ejercimos, este refasamiento, ambas, componentes, la left handed, y la right handed, refaseaban, con exactamente, la misma cantidad, en el otro caso, es necesario, que las fases, entre estos dos objetos, tengan valores distintos, para poder lograr, ese refaseamiento, esto que está acá, va a estar relacionado, con lo que, posteriormente, se va a conocer, como la fase CP, o sea, de violación, o sea, la fase ante, paridad, inversión, inversión espacial, y, conjugación de carga, de, que son propiedades, que tiene, ya sea la electrodinámica, y que, eventualmente, se manifiestan, en, experimentos, con violación de paridad, y fuerza débil, experimentos, donde está la fuerza débil, metida, van a ser, experimentos, donde, esas cantidades, observables, que podemos sacar, de estas cantidades, con, fase CP, se vuelven relevantes, bien, entonces, vamos a dejar la clase, hasta acá, ya, con esto, ya terminamos, lo que son, la descripción, de todos los, de todos los campos, que nos interesan, en el modelo estándar, que nos van a interesar, en el modelo estándar, que son los que forman, el modelo estándar, que son los campos escalares, los campos vectoriales, como el fotón, y, los campos pinoriales, que son, los fermiones, que básicamente, forman, lo que son los quarks, y lo que son los, los leptones, en el modelo estándar, entonces, en ese sentido, ya tenemos, todos los legos, los ladrillos, para poder construir, y empezar a estudiar, la parte cuántica, y la parte modelo estándar, directamente, en, en las, 12 clases, o 10 clases, que nos quedan, más o menos, para terminar este, este curso, bien, lo dejamos hasta acá, dejamos las preguntas abiertas, para, para la sesión, post grabación, entonces, nos estamos viendo, próxima semana, recuerden, para los que siguen, el curso, bueno, para ustedes, los que están siguiendo el curso, por, en vivo y en directo, próxima semana, tenemos pausa, pero para los que están viéndolo, en el canal de YouTube, básicamente, va a haber un video, después de este, inmediatamente después, si es que lo ven, pasado, en el 2021, entonces, nos vemos la próxima.